Sí, hoy es el 14 de abril. Hoy es el aniversario de la primera vez que tuvo España una democracia. Democracia que no hemos vuelto a conseguir, dado que en España no se puede votar al jefe del Estado, entonces no es una democracia. En España no hay una democracia. No. ¿Qué sería democracia para usted? Poder votar a todos los representantes políticos. ¿El rey se votó? No. ¿No? No. ¿Usted no votó? No, no, yo no voté, ni mi padre votó, ni el abuelo. No hubo un referéndum. No hubo un referéndum de república o monarquía. No. ¿Y la transición qué fue? La transición fue un invento que se inventaron los fascistas para quedarse con el poder. ¿Cómo? Toda esta gente, todas las grandes figuras de la izquierda que participaron en la transición son fascistas. Felipe González es un fascista para usted. Hombre, por supuesto. ¿Quién se identifica más en la historia de España? Yo me identifico con los demócratas. ¿Cómo quién? ¿Con quién se identifica más usted en la historia de España? Pues desde Azaña, es decir, que fue el presidente de la república. Azaña. ¿Quemar iglesias, matar curas, violar a monjas? Ah, pero le pregunto, si de todo esto está usted orgulloso. Pero que yo no estoy orgulloso de que maten a nadie. Pero una cosa es... Eso sería España, o sea, anhela a la república. Quemar iglesias, matar a monjas. ¿Quemamos todas las iglesias de España? Pregunto. No, se quemaron tres, cuatro iglesias porque hay imbéciles ahí en todos los lados. Y mataron a cuatro o cinco curas. Esos curas que tú dices... ¿Cuatro o cinco curas? Cuatro o cinco, veinte, cincuenta, setenta. Lo que hacían era defenderse. Hay historias chinas, ¿eh? Esa historia... No, la historia es la que usted no se ha estudiado. La historia de España. La que cuenta usted es la real. Bueno, la que cuento yo es la que viene en los libros. ¿Con qué partido de izquierda se identifica usted? Con ninguno. Yo voto el menos malo. ¿Tú votas? Sí. ¿A qué votas? A Vox. No tengo más que hablar contigo. Gracias. Se acaba la conversación cuando uno ya no está de acuerdo, ¿eh? Sí, no, no. La democracia. No, no. Usted me da asco, me da repugnancia. Me da a los fascistas como ustedes a mamarla. Me da a los fascistas como ustedes a mamarla.